Conta mucho el dolor. De la luz que nos lleva resucitada y resucitadora. Alegrada mañana que nos habla de ti. Alegrada mañana. Alegrada mañana que nos habla de ti. Alegrada mañana. Iba a cogar un día para coger al coche también. Pone a coger el pedazo pero... de la escuela. Como decidí a mediodía con una apprehgana, que se levante... Lo cogí alla... Hay que ser sobreviviente. La persona que cámara me da uno sin odio... No dobles inicializar mis Optimus duro... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? No, mañana, pero mañana tenemos un par de dos. Después de dos años. Gracias. Amén, amén. Amén.